Si nos toca Pachuca, nosotros nos queremos preparar para el rival que sea. La lidilla es otro torneo, me parece, una cosa súper distinta, la cual implica que estemos sumamente metidos, entonces sea el rival que sea, si es Pachuca está bien, tampoco tomarlo como una revancha, porque no sé si es eso, sino que intentar ganarle, sí, pero no como una revancha, sino como algo para nosotros. Los últimos minutos capaz que no estábamos siendo lo buenos que veníamos siendo en todo el resto del partido, lo que sí también nos queda a nosotros que por 70 minutos, 80 minutos, somos muy superiores al resto, al rival en este caso. Entonces también, además de ver lo malo, nosotros tratamos de ver lo bueno que hemos hecho en los partidos también, también para no, si no, nos hundimos, porque si miramos solamente lo malo, está difícil. Yo estoy súper bien, contento, motivadísimo, motivadísimo muy, muy. Hoy, entonces, bueno, con este partido de Necaxa un poquito también respiré, en el sentido de, por mí mismo, porque me sentí bien, me volví a sentir Leo, vamos a decir. Entonces, ahí retomando y con lo que viene ahora a nada, a una semana, súper motivado, con muchas ganas de que ya empiece, ya terminó el partido de Necaxa y al otro día ya estaba pensando que quería ya empezar la riguilla y entonces eso es lo que me motiva y me mantiene. No, en ese sentido nosotros nos moremos de risa porque, bueno, son cosas, además lo pusieron en cámara lenta y todo, entonces quedó peor. Pero no, no, súper bien, súper, son cosas que a nosotros nos hacen disfrutar también porque nos cagamos la risa ahí adentro, viste, entonces eso yo creo que es más que nada lo importante.